El día de hoy les voy a enseñar a hacer pastelitos, yo los voy a hacer rellenos de carne mechada y de pollo, también voy a hacer unos de queso mozzarella porque a Matías no le gustan con carne, entonces yo se los voy a hacer de queso mozzarella, allá en casito ustedes pueden hacer los rellenos de papa o de lo que ustedes gusten, de arroz con pollo, quedan sabrosísimos también. Y vean que poquititos ingredientes, chicas, aquí tengo dos tazas de harina de la cual yo aparté un poquitito para estirar esta masa. A esta harina yo le voy a poner aceite vegetal, si usted gusta también le puede poner manteca vegetal y le voy a poner también, esta es como cucharada y media de aceite vegetal y tengo media cucharadita de sal. Estos son los ingredientes que voy a poner aquí en esta tacita y lo que voy a hacer es que le voy a poner agua caliente, esto está bien, bien, bien caliente y lo voy a ir poniendo de poquito y voy a revolver con esta cucharita de madera hasta unir todos los ingredientes. Ya una vez que yo siento que esto está bien manejable, lo voy a pasar aquí a esta superficie para terminar de estirar esta masa. Tiene que estar el agua súper caliente, casi que hirviendo la bajan y empiezan a hacer esto. Como está caliente no vamos a meter la manita aquí, entonces por eso ocupamos primero revolverla así para juntar estos ingredientes y para mientras se cocina la harina y se van uniendo todos los demás ingredientes que ya pusimos aquí. Vean, así es como tiene que ir quedando esta masita. Vean que ya se empezaron a unir todos los ingredientes, entonces ya una vez que está así la voy a terminar de amasar. Voy a hacer todo esto para un ladito, voy a poner un poquito de harina aquí y la voy a vaciar aquí para amasarla. Voy a dejar esto por ahí en la pila. Vean, vamos a empezar a hacerle un masajito. Esta es la parte desestresante. Todo lo que se hace con las manos la verdad es que es una delicia porque uno siente así como que se relaja rico, ¿verdad? Es que sí. Vean, no vamos a poner mucha harina aquí en la superficie. Nada más lo que necesitemos como para que esto nos quede bien manejable. Vean. Vean que rica que se va viendo esta masita. Yo la voy a estirar aquí unos 5 minutitos. La voy a dejar reposar por lo menos unos 20 minutos para que ustedes vean cómo va a quedar esto. ¿Por qué hay que dejarla reposar? Porque va a ser más fácil después para manejarla. Así que todo lo que hacemos con harina hay que dejarlo reposar un ratito. Así que voy a quedarme haciendo esto unos minutitos más y ya van a ver cómo la voy a guardar para reposarla. Ahora sí, vean, chicas. Aquí en la misma tacita donde hice la mezcla voy a poner esta masita, la voy a aplastar un poquito y lo que me quedó de residuo nada más aquí donde tenía el aceite se lo voy a poner encimita solamente para que me ayude a que no se me seque mientras va a reposar. Vean. Tal vez ahí pueden ver. Es una pizquitita nada más. Se la voy a poner por encimita y aquí tengo este plastiquito de cocina. Lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar en esos 20 minutitos. Si no tienen de hasta le pueden poner cualquier bolsita que esté bien limpiecita o un pañito de cocina. Lo voy a dejar aquí caritito y ya, ya venimos entonces a estirar esto para armar esos pastelillos. Listo, chicas. Vamos a tratar de hacer esto. Ya pasaron esos minutitos. Es que están haciendo unos arreglitos aquí en la casa por si escuchan mucha uñita. Vean. Ya esta masita está bastante suavecita. Entonces vamos a hacer bolitas chiquititas, chiquititas. Vamos a hacerlas así. Vean qué rica que se ve esta masita. Entonces voy a ponerle un poquito de harina aquí al bolillo y voy a tratar de hacerla lo más redonditas posibles. Ay, me faltó harina. Se me pegó aquí. Vamos a ponerle bien. La hacemos de nuevo. No pasa nada. Y ahora sí. Lo más redonditas posibles. Ahora, si ustedes quieren hacer una sola tanda y buscar un cortador, lo hacen con un cortador redondito también se vale. Pero yo lo voy a hacer así, más rapidito. Voy a estirarlos bien. Ahora, si no tienen uno de esos, pues se buscan una botellita de vidrio. Bien lavadita, así que tal. ¿Ven? Así, bien delgadita. Buscamos un relleno. Yo aquí tengo una carnita mechada. Ay, creo que agarre mucha. Voy a ponerle poquita para que no se salga. Y voy a buscarme un poquitito de agua, chicas. Nada más aquí. Vean, me voy a mojar los deditos. Y la voy a poner a la orillita. Y cierro de una vez. Ahora. Si ustedes gustan con un tenedor, igual le pueden cerrar aquí las orillitas. Vean. Es que luego les enseño, porque es que donde estaba cocinando afuera se me cayó así como todo el techo, chicas. Entonces, eso es lo que me están reparando ahorita. Gracias a Dios. Para ver si me voy allá para el fogón de nuevo. No quedó así como muy bonita. Ahora yo les voy a explicar, vean. Les voy a explicar cómo lo podemos hacer también solamente con la manita. Voy a hacer otra. Voy a poner un poquito más de harina por aquí. Harina en mi bolillo. Y voy a hacer otra técnica. Ya van a ver. Para mientras, voy a poner a calentar también de una vez ahí aceite vegetal, bastante aceite, porque estas se hacen fritas. Vean. Así, más o menos. Esta la voy a hacer con queso mozzarella, que es lo que le gusta a Matías. Le pongo así bastantito. Igual le voy a poner agüita para que se selle mejor. La voy a cerrar. Les voy a traer aquí para que vean cómo voy a cerrar esta. Vean, aquí desde la orillita vamos a empezar a hacer pellizquitos. Yo le doy vuelta y la pellizco. Le doy vuelta y la pellizco. Le doy vuelta y la voy pellizcando. Vean. Le doy vuelta y la pellizco. Una vueltita y la pellizco. Así se van a sellar todas las orillitas. Vean qué bonita. Vuelta y pellizco. Vuelta y pellizco. Ahí va. La cosa es que no se le salga el rellenito. Y esto lo vamos a llevar a freír. Ya hice la prueba con el aceite. Está bien calientito. Ahora voy a ponerlas aquí para que se doren por ambos lados. Vean qué bonitas que van quedando. Este es el colorcito que hay que dejarles. No hay que dejarlas que se doren mucho porque la verdad es que no lo necesitan. Ahora nada más las sacamos de acá del aceite y las pasamos a un platito a escurrir. Yo le puse una servilleta de cocina. Una servilleta de papel. Y las voy a dejar reposar ahí para que se escurran un poquitito más. Chicas, vean. Me salieron 12 y en realidad no están tan pequeñitas. Vean qué formas. Bueno, aquí es totalmente rústico. Ya les dije. Ustedes les dan la formita que ustedes gusten y ahora solamente queda degustar. Crujientitos. Qué delicia. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.